Conmemoraron 48 años de ejecutarse el primer tramo de la línea central de ferrocarriles en Cuba, en la que Fidel operó la locomotora soviética. Fue con motivo de ese acontecimiento que se instituyó en el país el Día del Trabajador Ferroviario y cuya sede nacional este año mereció la provincia de Cienfuegos. A los que se dedican a ese quehacer en el país, el comandante Julio Camacho Aguilera envió una felicitación especial. Fue 2023 otra etapa compleja para el sector en cuanto a los desafíos que debieron asumir en varios contextos. En una unión entre Ferroazub y Ferrocarriles Cienfuegos, ellos pusieron la locomotora y nosotros hemos puesto los vagones, las estaciones, los tripulantes y demás. Es decir que con esta unión hemos logrado restablecer ese servicio tan importante para los pasajeros de ese tren, que más que un transporte de pasajeros, yo diría un transporte obrero. Nos falta garantizar la transportación de pasajeros de Cienfuegos Aguada. Tenemos dos coches motores en función de ese servicio, pero el coche motores que necesitan piezas especializadas y demás, no hemos podido restablecer ese servicio. Más, tenemos los dos coches motores en reparación en un taller en Villaclara. Cienfuegos ha tenido un año de mucho esfuerzo, se han reparado los principales ramales con un proceso inversionista importante. Fue la primera provincia en iniciar la zafra y ahí han tenido el ferroviario un importante papel. Cienfuegos es una provincia en la cual se originan importantes cargas del país. Sabes que desde aquí se transporta el cemento para la región oriental, se transportan los combustibles, toda la carga que lleva por el puerto. O sea que hay un movimiento grande desde Cienfuegos y particularmente por ferrocarril, porque son las principales transportaciones que se realizan. Así que por todo ese esfuerzo desplegado por los trabajadores ferroviarios de Cienfuegos es que se decide la sede en la provincia, aunque el esfuerzo fue en general de todo el país. A propósito del acto conmemorativo al director general de la Unión de Ferrocarriles de Cuba, Luis Roberto Rosés Hernández, significó el desempeño del gremio Cienfueguero que durante el pasado año logró el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de los obreros. También el dirigente explicó la eficacia de los procesos comerciales, así como los resultados económicos obtenidos por este colectivo, que mereció un reconocimiento especial. A quienes dedican 20 y 25 años ininterrumpidos en el sector, se les otorgó la distinción José María Pérez Capote, que avala el Sindicato Nacional de Transporte y Puertos. En otro momento, la Unión de Ferrocarriles de Cuba también hizo extensivo el agradecimiento a las máximas autoridades de Cienfuegos por su contribución a revitalizar la actividad clave para el pueblo y la economía nacional. Mayelin del Sol, Canal Cubano de Noticias.